de cómo desactivar la bomba. Y se tienen que hablar entre ellos para desactivar la bomba. Eso es el juego del que dicen que puede parecerse a esto. ¡Joño! Tiene pinta, ¿eh? Me lo he sacado de Twitter y del culo. ¡Tú qué haces vivo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Abby? ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Mazónicos! Ya sabes. Lo sabía. Sabía que iba a ocurrir esto. Sí. Y espérate, ¿eh? La segunda vez va a molestar más a la gente. O sea, tú dices que es por pareja, Sili. Puede ser, ¿no? Esto sí es de grupo, ¿eh? Esto es de grupo. A mí me vale que seas cabrado, ¿no? Pinche pendejo. ¿Ya estás en México? Así es, sí. Ya estoy en mi casa. ¡Qué bueno! ¡Bienvenido a México, amigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ay, ay, amor! ¡Muera de ganas ir por los tacos! ¡Vamos! Pero es que hoy tú no vas a estar en el chupi. Puede ser, puede ser que sí.